¡Suscríbete al canal! La estadística del empleo rompe el ciclo estacional también en la provincia y con 18.872 parados a finales de agosto, se suman 132 más en relación al mes anterior. Las matriculaciones de turismo se dispararon durante el pasado mes de agosto en la provincia de Ourense, como consecuencia de la necesidad de los concesionarios de liberar el stock acumulado. La industria auxiliar del automóvil está sufriendo también las consecuencias de los cambios en los patrones de consumo y la homologación de motores. Comenzamos. Ourense suma 132 parados más en el mes de agosto. La pérdida del empleo estacional es la clave para un dato que también revela 262 afiliados menos a la Seguridad Social. La estadística del empleo rompe el ciclo estacional también en la provincia y con 18.872 parados a finales de agosto, se suman 132 más en relación al mes anterior, el 0,70%, aunque la lectura interanual deja 1.699 parados menos que en agosto de 2017, lo que supone una caída del 8,26%. Nuevamente, uno de los puntos débiles es el empleo femenino, ya que de todos los parados, 7.796 son hombres y 11.076 mujeres. También la temporalidad y el empleo ligado a los servicios son otra de las constantes. De los 132 nuevos parados, la distribución es la siguiente. 18 menos pertenecen a Agricultura, 26 más a la industria, 21 menos a la construcción y 154 más al sector terciario, sobre todo hostelería y comercio. Los otros nueve se inscriben en el apartado sin empleo anterior. Por lo que respecta a la Seguridad Social, el número de afiliados en la provincia es ahora de 104.141 personas, con 262 bajas en el último mes, aunque hay 1.339 más que en agosto del año pasado, lo que supone un crecimiento del 1,30% en tasa interanual. Las ventas de turismos aumentaron un 27% en agosto en la provincia. El cambio de normativa impulsó el crecimiento histórico, aunque 13 puntos bajo la media gallega. Las matriculaciones de turismo se dispararon durante el pasado mes de agosto en la provincia, como consecuencia de la necesidad de los concesionarios de liberar el estoc acumulado de vehículos adaptados a la antigua legislación de emisiones contaminantes, que cambió con la llegada de septiembre. En concreto, según los datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles, se matricularon 481 vehículos, un 26,58% más que en el mismo mes de 2017, cuando se compraron en total 380. En Galicia el crecimiento fue de casi el 40% y a nivel nacional del 47. En el acumulado del año también ha repercutido ese tirón del mes de agosto, traduciéndose un aumento de casi un 12% en las ventas con respecto al año pasado. En lo que llevamos de año se han vendido en la provincia de Ourense 3.558 turismos, cuando en el mismo periodo de 2017 se quedaban las ventas totales en 3.179. Y seguimos en el sector. Las auxiliares del automóvil en Ourense acusan un importante descenso de actividad. Las fábricas orensanas, que emplean a 2.000 personas, sufren también los cambios normativos y del mercado del diésel. La industria auxiliar del automóvil, que emplea unas 2.000 personas en la provincia, está sufriendo también las consecuencias de los cambios en los patrones de consumo y la homologación de motores que afecta a todo el sector. El diésel está cediendo terreno ante la gasolina, pero hay problemas para surtir la cantidad de motores de este combustible para atender a la demanda, sobre todo adaptados a la nueva normativa de emisiones. Por lo tanto, la industria ajusta la producción a la existencia de motores y las auxiliares deben adaptarse también. Las empresas orensanas de componentes están modificando la organización de la carga de trabajo para adaptarse a la nueva situación. Excepto CIE Galford, que no acusa cambios significativos, el resto de las industrias locales están reconsiderando su carga de trabajo. La dirección de las fábricas ha trasladado la situación a los representantes de los trabajadores y ayer la actividad industrial era muy escasa, nula en alguna fábrica. Las empresas adaptan sus estructuras a estas circunstancias, acudiendo a fórmulas habituales como días de permiso individual, vacaciones o bolsas de horas. Eso sí, las compañías no han tenido que poner en marcha medidas más drásticas, como expedientes de regulación de empleo, ni parece que estén previstas a medio plazo. La mayoría de las compañías que operan en los polígonos orensanos está echando mano de las plantillas de trabajadores fijos, ya que la contratación eventual para picos altos de producción se ha suspendido, lo mismo que las peticiones de contratación que se hacían a través de las empresas de trabajo temporal. El Ministerio de Fomento ha reaccionado finalmente a las numerosas protestas de profesionales del transporte y usuarios de sus carreteras y ha iniciado obras de reparación del firme en las carreteras de la provincia. Fomento cede ante las quejas e inicia el arreglo de carreteras en Ourense. La A52 a su paso por la ciudad y la Nacional 120 en Pereiro y Valdehorras son los primeros objetivos de las obras. Atendiendo a la presión derivada de las numerosas quejas de usuarios de las carreteras afectados por el mal estado de conservación de unas vías que terminó llevando a Fomento a reducir la velocidad máxima en varios puntos de la A52, el Gobierno inició la reparación del firme de las carreteras estatales en la provincia. Una actuación comprometida la semana pasada y que ha arrancado una vez terminada la operación especial de tráfico correspondiente al final del mes de agosto, con un presupuesto de 1,96 millones habilitados para actuar de forma urgente en las vías. A pesar de que el grueso de los trabajos arrancó ayer, los operarios se dejaron ver el pasado miércoles por la Nacional 525 en el tramo entre Shinzo y San Díaz, que colecciona desde hace tiempo importantes deficiencias. Aunque desde el Ministerio de Fomento no quieren desvelar los plazos de ejecución previstos para tener finalizadas todas las reparaciones del firme previstas, si reflejan que el objetivo es hacerlo con la mayor celeridad posible. Los padres del Centro de Educación de Infantil y Primaria Padre Feijó de Allariz siguen en pie de guerra reclamando lo que la Junta les prometió para este curso. Una aula más para infantil. Esta mañana, frente a la xefatura territorial de la Consellería de Educación en Ourense, los padres del CEIP Padre Feijó hacían una cacerolada en señal de protesta por la negativa de la Junta a concederles un aula más de infantil. A primera hora de la mañana, los representantes de los padres se reunieron con la jefa de Educación, obteniendo una respuesta infructuosa. Así que aseguran que seguirán con las protestas hasta que se les escuche. O que fizemos nos fue un poco defendernos a través de las leyes que se acoñecemos, que se adominamos, o que fomos a decirle que si 51 no es un número suficiente para abrir esa aula, queríamos saber cal era ese número o que ela non poido responder. Así que quedámonos con un mal sabor de boca porque ainda non conhecemos as reglas por las que se rise esta xefatura territorial. Desde el Concello de Ayarit los apoyan y reclaman la necesidad de que se sume esta aula. El trámite está actualmente congelado a falta de un par de matrículas. Sienten que en lugar de premiar al municipio por aumentar la natalidad, se les está castigando. Y además explican que no será una medida que se aplique solo en infantil, ya que los niños crecen y el problema seguirá aumentando en los próximos cursos. Trasladamos de tamén que esto non era un problema que nos atopáramos ahora e que fora unha sorpresa, así de verán, sino que era algo que se levaba falado durante todo o ano. E de feito, ata o mes de xuño, hasta que acabou o curso escolar, por parte da dirección do centro e por parte do claustro, teñase comunicación por parte da consellería de que non iba a haber ningún cambio. Por tanto, que íbamos a ter as tres aulas de infantil. No mes de xuño e cando a consellería traslada ao colexio, que esto non vai a ser e que se vai a producir un recorte e, por tanto, a disminución dunha aula. Porque aquí estamos falando que non é que pidamos unha aula nova e que non se atiñamos esa aula. José Ángel Vázquez Barquero, portavoz del PSOE, daba esta mañana unha rueda de prensa para explicar las tres mociones urgentes que se van a presentar en el Pleno del Concello deste viernes. El 31 de agosto, el PSOE presentou tres mociones urgentes por registro para debatir en el próximo Pleno. La primera de ellas hace referencia a la necesidad de adoptar medidas urgentes para mejorar la accesibilidad de nosa ciudad. O fin desta moción é eliminar barreiras arquitectónicas, sustituir mobiliario urbano que entorpezca a accesibilidad dos cidadáns, cambiar o sistema de volardos, por certo, como xa en algún momento se aprobou no propio Pleno, en definitiva, plantexar toda unha batería de medidas urgentes para solventar a situación que estamos a vivir. La segunda tiene que ver con la última moción de urgencia que presentaron en el Pleno de principios de agosto. Entón, non foi aceptada, pero o PSOE la considera o suficientemente importante como para retomar o tema. Esta moción ten que ver con o desmantelamento da cultura que está sufriendo a nosa cidade e coa necesidade urxente de restablecer a política cultural e democrática que no pasado hubo na nosa cidade. Consecuentemente, en esta línea, instamos o Goberno Municipal a que adopte as medidas económicas e administrativas que garantan a celebración do Festival de Cine de Ourense, do outono fotográfico, da FITO, da MOTI e da MITEO. E, por último, as duras cifras do desempleo en Ourense son un motivo de preocupación e desde o partido creen que a lucha contra o paro debe constituir unha prioridade en a acción política. Por isto mesmo, hace cuatro anos remitieron á xunta o proyecto do Plan Local por o Empleo do Concello de Ourense, del cual nunca obtuvieron resposta. Sin embargo, sigue vigente a necesidade de desarrollar políticas activas de empleo. O Casco Histórico de Ayariz acoge o próximo domingo 9 de septiembre unha nova edición do Mercado de Artesanía Arte de Man. O Casco Histórico de Ayariz acoge o vindeiro domingo 9 de setembro unha nova edición do Mercado de Artesanía Arte de Man. A cita que reunirá un total de 30 artesans galegos terá lugar na Praza Mayor e Praza de Abaixo en horario de 11 da mañá a 8 da tarde. Esta feira foi convertíndose ao longo dos anos non só unha feira que dá acollidas aos artesans e artistas de Ayariz, sino tamén nos creemos que nunha boa mostra do que se está facendo agora en outros lugares en relación ás diferentes disciplinas que abarcan a artesanía e que, por tanto, que consuga esa artesanía máis tradicional que hai e que nos tamén temos en Ayariz e esa artesanía tamén máis innovadora. Durante toda a feira, que estará aberta ininterrompidamente de 11 da mañá a 8 da tarde, haberá diferentes obradoiros e demostracións serán gratuitos e abertos para todos os públicos a partir de 6 anos. Teremos un obradoiro de iniciación o tecido con tear, un obradoiro de iniciación a cestería e despois dúas demostracións. Unha delas de encaixe de bolillos, estarán varias palilleiras todo o día en Ayariz e demostración de talla en cristal. Arte de man ofrece exposición se venda de distintas disciplinas artesas, tradicionais e innovadoras. Ademais, a xornada completarase con varios obradoiros e demostración so vivo de talla de cristal, cestería, elaboración de tecidos con tear e palillando. El alcalde de Ourense recibe al novo presidente de la Asociación de Constructores de Ourense, acompañado de Ligio Nieto, su predecesor. Santiago Ferreiro é o novo presidente da Asociación de Constructores de Ourense desde hace apenas dos meses. Hoxe, o alcalde de Ourense o recibió en el Concello junto con su predecesor, Ligio Nieto, para ponerse al tanto das cuestiones de actualidade e as necesidades deste ámbito. Entramos en capítulo de la meteorología porque a cidade despidió o seu agosto máis caluroso dos últimos ocho anos. O mes en que se bateu o record histórico de temperaturas se cerrou con unha media de 23,85 grados, registro superado só cinco veces en este siglo. O mes de agosto empezou en la provincia con a primeira ola de calor do ano. Unos días en os que o termómetro alcanzou valores históricos, subindo hasta cerca dos 43 grados el viernes día 3. Ese foi o pico, pero os termómetros mantuvieron unha dinámica similar durante os días restantes, en lo que ha llevado, según os datos que recopilan Meteo Galicia e AEMET, a que se haya vivido o agosto máis caluroso dos últimos ocho anos, al registrarse unha temperatura media de 23,85 grados, cifra que, además, en o presente siglo, só ha sido superada en cinco ocasiones. Agosto ha estado tamén marcado por a escasez de precipitaciones, recogiéndose únicamente 4,8 litros por metro cuadrado, de los que a maioria fueron en a madrugada del día 28, cando se vivió unha fuerte tormenta. Non se registraba un agosto con tan poca lluvia desde hace cinco anos. En aquel momento, o pluviómetro se quedou a cero. Os datos contrastan con o sucedido o ano passado, cando se recogieron 42 litros por metro cuadrado, en plena sequía. Aunque o mes de septiembre comenzou con os termómetros marcando temperaturas moi altas, irá descendiendo paulatinamente a partir de hoxe, con a previsión de que, a finales de esta semana, as máximas se sitúen en el entorno de los 26 ó 27 grados. De aquí ao jueves, nos acompañará el paraguas, con precipitaciones de carácter ocasional e tormentoso. Tiempo ahora, como sempre, para repasar la previsión meteorológica de cara a mañana. Hoy el día nos ha dejado cielos nubosos con chubascos ocasionales por la tarde, acompañados de tormenta en varios puntos de la provincia, temperaturas en ligero descenso. Aumentará la inestabilidad atmosférica durante el día de mañana. Así, los cielos estarán parcialmente cubiertos con chubascos ocasionalmente de carácter tormentoso. As temperaturas mínimas non tendrán cambios significativos, mientras que as máximas descenderán ligeramente. Mañana se espera un día nuboso a cubierto con chubascos que podrían ir acompañados de tormentas desde primeras horas. Al final del día podrían remitir las precipitaciones, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en acusado descenso. ¡Gracias! 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 Sin tiempo, hasta aquí llegó una nueva edición de Noticias Ourense en Teleminio. Nosotros volveremos mañana a la misma hora para repasar todo lo sucedido en Ourense y en su provincia. Mientras tanto, ya lo saben, pueden permanecer informados en www.teleminio.com y www.laregion.es. Pasen una feliz noche. Adiós. ¡Gracias!